¿Está lista Eva Vargiela? Perdón, ¿no se baja la solapa? ¿Se sube o se baja? Como vos quieras. A ver, ¿y para arriba? No, para arriba, es total. Sí, para mí para arriba. ¡Preparada! ¿Lista? ¡Ya! A ver, a ver, vamos. Eso, no tiene que tirar ninguna valla. Eva Vargiela. Excelente. Con mucho cuidado, con mucha delicadeza. ¡Vamos, Eva! A ver qué pasa, eh. ¡Vamos, Eva! Excelente. El asunto es que tiene que ser 100% de efectividad. No podés tocar ninguna, porque si tocas una, estás fuera de juego. 100% de efectividad. Va bien, va con ritmo. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá! Toca una cuando se había superado la primera mitad. ¡Mirá Eva Vargiela! ¡Ay, qué lástima! ¡Ahí la engancha! ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, ay! Graciela Caparrós, Graciela Caparrós. ¡Adiós! ¡Gracias!